Estamos ya ahorita en pláticas con lo de la entrega-recepción, sigue poner en orden todo lo que va a ser la estructura del ayuntamiento, las direcciones, ahora estamos ya pendientes de las gestiones que hemos realizado con la Cámara Federal y ver qué es lo que vamos a poder obtener de ahí. En base de eso también ya tenemos en puerta lo que es lo de la planeación municipal y eso es muy importante, es la base de lo que vamos a realizar. Estamos afinando detalles, estamos viendo algunas situaciones porque las leyes se han modificado bastante, lo cual ya se han restringido mucho los cargos públicos, del cual sí han surgido algunos detalles por esa razón, pero estamos muy bien, muy contentos y echando muchas ganas ya con el tema de la entrega-recepción. Los primeros en días tenemos la encomienda de crear la dirección de salud, crear un plan de salud de parte del municipio, el cual incluirá visitas domiciliarios de algunos enfermeros, un seso total de nuestros discapacitados, que realmente se ha recibido apoyo por parte del gobierno estatal, pero ha sido muy poco. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en la salud, por supuesto darle la continuidad a la infraestructura, se ha logrado muchísimo, las comunidades están transformadas y es nuestra meta seguir con esa continuidad de trabajo, de gestión y además de todo pues tengo el objetivo y el plan de elaborar un plan de desarrollo económico donde nuestros san simoneses puedan encontrar esas fuentes de empleo. Es un objetivo que tengo muy claro y que tanto hace falta además en nuestro municipio. Algunas de las personas van a seguir en las labores, realmente para nosotros es un apoyo, ya que es gente experimentada, gente que además su trabajo los ha respaldado, pero además también damos la prioridad que los jóvenes encontremos una alternativa de trabajo y gran parte de mi equipo de trabajo es muy joven, entonces realmente queremos demostrar que la juventud se puede, que tenemos la seriedad, la responsabilidad y traer buenos beneficios para nuestro municipio, es el principal objetivo. Sí, nuestro tesorero, el licenciado Manuel Villaplata, nuestro contralor Alberto Avilés, creo que es su apellida, nuestro director de obras, el arquitecto Uriel, ya junto con el contralor y el director de obras hemos estado muy pendientes ya de ingresar proyectos para las gestiones y sí nos damos cuenta de que bueno, es un trabajo muy duro, pero entre los tres hemos logrado hacer un equipo muy grande, de dedicación, de sacrificio, es largas horas, llenar formatos y volver a llenar y todo esto, entonces la verdad es que somos muy jóvenes, nuestro arquitecto es muy joven, pero tenemos la entrega que se requiere para sacar beneficio. Muchas gracias a todos, feliz navidad, próspero año nuevo, San Simón de Guerrero está a sus órdenes, su servidora, mucho gusto y muchas gracias por esta entrevista.